Bueno, la verdad que estamos acá con Juan Chabaleta, con Roberto Felletti, con Descalzo, el intendente vecino acá de Ituciangó, con Hugo Curto, con Ligeri, con Ben, todos viendo junto con Juanchi el futuro de Urlingan. Hoy venimos a hablar aquí del futuro de Urlingan. Escucho España también, que lo veo por ahí, y alguno que me estoy olvidando seguro, pero venimos todos a hablar con Juanchi del futuro de Urlingan. Y lo hacemos a partir de una obra fundamental, como es esta obra, esta decantadora de líquidos cloacales, esta planta de tratamiento de líquidos cloacales, que se viene a complementar con otra que en el año 2007 inauguramos con el entonces presidente Kirchner, que siempre pensó en el futuro de esta querida localidad de Urlingan, y que hoy seguramente va a estar consolidado este futuro a partir de la próxima gestión de Juanchi Chabaleta como intendente. Acá nomás estamos viendo también, a través del AVE, del arquitecto Reibel, y demás, le han dado, ya ha estado comprometido 25 hectáreas para la próxima parque industrial a instalarse en Urlingan. El destino de la provincia de Buenos Aires, como el de todo el país, bajo el liderazgo de Cristina, es industrial, y evidentemente para que haya industria es necesario que haya energía. Días pasados inauguramos una planta de mil megavatios en Bahía Blanca. Para que haya industria es necesario que haya agua y saneamiento. Para que haya industria es necesario que haya transporte, por eso la enorme inversión que ha hecho la presidenta en materia ferroviaria. Y por supuesto, para que haya industria, para que haya un distrito con potencia, con capacidad integrativa, con las políticas activas que sin duda va a llevar adelante el Estado Nacional, el actual gobernador Scioli, que es nuestro candidato a presidente, y Carlos Zannini. Hacen falta intendentes jóvenes, hace falta ese recambio generacional, que el peronismo está dando pruebas concretas de que lo está haciendo y llevando adelante, y por eso es duramente atacado a lo largo y a lo ancho del país. No solamente a nivel de las organizaciones juveniles, sino también a nivel de la propia generación juvenil. Estamos hoy celebrando lo que van a ser 727 obras cuando terminemos la gestión de AISA, que viene a ser todo aquello que la empresa privada Aguas Argentinas no iba a hacer hasta el año 2025, 2025, 2026, y que el presidente Kirchner con una clara visión nacionalizó, recuperó para todos los argentinos. Cristina era senadora en ese momento y impulsó la ley que creó la nueva empresa, que es AISA, y fundamentalmente agradecerle a Carlos Ben, al Inger y al Ingeniero López, del Secretario de Obras Públicas, que se pusieron esta empresa al hombro, y con el impulso que nos da la Presidenta Cristina pudimos incorporar 8 millones de personas en mejoras a los servicios y casi 5 millones de personas, 2.200.000 en agua y 2.400.000 en cloaca a los servicios que hubieran estado vedados si no hubiéramos tomado la histórica decisión de recuperar lo que era la vieja obra sanitaria de la Nación. Carlos, con esta inversión nueva, en el municipio de Ituzengó, ¿a qué porcentaje de cloacas puede llegar usted? Y que seríamos muy cerca del 100%, el 80, 90% de Ituzengó podría tener cloacas, así que estamos muy contentos de compartir esto con Juanchi acá en Urlingan, que para estas regiones es más que importante. Juanchi, todo lo que tiene que ver con AISA justamente era una obra absolutamente relegada, como dijo el Ministro, por lo que tenía que ver con aguas argentinas, y con este atraso que había tenido Urlingan a partir de la decisión en Morón en su momento, y esto tiene que ver con el futuro y con la posibilidad de empezar a pensar en la erradicación de industrias, por ejemplo, ¿no? En primer lugar tiene que ver con el presente, porque tenemos hoy en Urlingan casi 500 manzanas en obra de cloacas con AISA, en la zona de Villa Escolny, del Parque de Quirno, en Barrio Libertador, Barrio Juramento, en todo lo que es William Morgues con Primero de Mayo, Santa Clara, Barrio Cuertero y Grupo Haití. La verdad es que, bueno, la memoria se construye con historia, ¿no? Y el futuro se construye con memoria y con historia. Si Kirchner no hubiese tomado la decisión de recuperar y de crear AISA, hasta el año 2020 no íbamos a tener ni cloaca ni agua potable en todo el conurbano. Y la verdad que hoy queremos agradecer, comprometernos con los vecinos de Urlingan, de la región, y agradecerle a Néstor Kirchner, agradecerle a Julio De Vido por la ejecución, a Carlos Ben por la capacidad de trabajo que tiene esta empresa maravillosa. Seguramente el gobernador Daniel Scioli va a seguir en este camino. Nosotros que queremos gobernar el distrito, seguramente los que gobiernan quieren que esta empresa pujante siga trabajando, la empresa de los trabajadores, ¿no es cierto? Una empresa que claramente le está dando servicio de cloaca a millones de habitantes en el conurbano y de servicio de agua potable. Así que estamos muy contentos. Nosotros con esta obra de esta nueva planta depuradora vamos a tener a los 70.000 vecinos que faltan de la zona de Barrio Mitre, Barrio Luna, de la zona de Barrio Los Patitos, de Barrio San Alberto, de Barrio El Destino, de Santa Eleonora y de San Damián, barrios que están sufriendo el problema de Napas, 70.000 vecinos que van a tener en los años próximos, en no más de dos o tres años, la cloaca y el agua potable. Así que estamos muy contentos. Somos un proyecto político que todos los días está de pie, trabajando, solucionando y que va a construir futuro con Daniel Scioli y con esta empresa que es tan importante para las vecinas y los vecinos. No es posible pensar en un sistema de salud si no hay agua y clacas. Y la verdad que nosotros en esto estamos pensando claramente que es necesario y lo estamos viendo. Estamos en una obra, como decía Julio De Vido, estamos en una de las 727 obras que se hicieron en estos 12 años. Así que bueno, se viene un futuro promisorio para la Argentina con Daniel Scioli cuando sea presidente. Yo veo un escenario político muy positivo para el Frente para la Victoria. Hay un claro reconocimiento de la ciudadanía a la gestión de la tarea y al liderazgo de la Presidenta. Hay una gran fe y expectativa puestos sobre nuestros candidatos Daniel Scioli y Carlos Zannini. Y esta semana se ha reflejado claramente con el contundente triunfo del Frente para la Victoria en la provincia del Chaco.